La 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 y la 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 Esta otra sera el concierto de Skagis Chopar besomersos 5 el toque pero me he se recuerdo la una que sobra a tu de sede y te mandas Chopar la 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 y te van a besogar ieri sera al bar trento me so imbriagá no bebo de todo y de piú mal no go magná y ahora que soy de casa quiero fumá si vado a chófá si vado a chófá si vado a chófá Settembre, Mostra del Cinema vado a chófá si vado a chófá sototito y chinesi na perplessitá la, 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 la niña que le tagliá me so impará vado a chófá vado a chófá y la, 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 la y la, 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 la St'altro giorno zero al bar un fiapetá parla baby, baby mía y parla como mitá vado a chófá el doctor megavisitá dice más a chófá dice más a chófá saltamos a�로 a ti al doctor megavisitá voy a ser doctor se hago mal He que go cause tu bar Drio bro Go以 Dass el kit de Fasio y oío es verdad They're madrado Hot is sin no irá Em la embriagada Gona botega al lido de musica Paso siempre al bar Trento a beber e fumar Elberro marto yo Y se en Francia se va Con alto de cua Es una larga De mi vida cua Gustave Paina Gustavo Gustave Paina